El gobierno de San Luis Potosí hizo el conocimiento de la Coordinación Nacional de Protección Civil y de la opinión pública que esta madrugada fueron robados tres cilindros de gas, cloro en las instalaciones de un posto del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado y Sanamiento. Ante lo cual, autoridades de los sesores de gobierno y del Cuerpo de Bomberos establecieron un protocolo para su localización, así como un plan de contingencia para actuar en caso de fugas de elemento químico y proteger a la población. La Coordinación Estatal de Protección Civil y las corporaciones policíacas estatales y municipales de la zona metropolitana realicen la búsqueda en chatarreras, baldíos y negocios donde pudieran comercializar el material de los cilindros. Asimismo, con el apoyo de la Policía Federal, se harán revisiones en carreteras que crucen la entidad en sus puntos de inspección. Debido a que se trata de un producto peligroso por su alta concentración, se hace un llamado a que nadie trate de manipular los cilindros y que ante cualquier indicio de su ubicación den a vista las autoridades de manera inmediata. En ese sentido, la Coordinación Nacional de Protección Civil alertó a las autoridades de protección civil de los estados colindantes con San Luis Potosí, así como las de seguridad del gobierno de la República a efecto de que simplemente los protocolos preventivos para salvaguardar a la población en caso de que los cilindros fueran trasladados a otra entidad federativa.